Yo empecé con la música, digamos, a los 14 años, más o menos. Y bueno, he empezado tocando la guitarra, yendo a las primeras reuniones familiares, mostrando lo que iba aprendiendo. Tuve la suerte de poder, digamos, aprender de manera autodidacta. Para el folclore es muy importante, le da otro toque. Tanto en la música como en el estudio, yo pienso que surge aquel que persevera. Yo soy también compositor, saqué un disco, digamos, a pulmón. La cuestión está en seguir peleándola. Hoy tenemos la dicha de tocar en el Teatro Municipal y estamos muy contentos, la verdad. Sacamos un CD en el 2013, El sonido de tu voz, y ahora estamos por sacar otro, por llamarencia del tiempo, que ya viene con temas propios, con mucho más fuerza. Me significa mucho estar en este teatro, donde tocan tantos artistas reconocidos, y bueno, poder tener la oportunidad de estar acá. Tocamos ya el año pasado, en noviembre, y volvimos ahora de vuelta para hacer de esto nuestra casa. El músico se levanta a las 2 de la mañana, se le ocurrió una canción y se pone a tocar la guitarra. La familia de uno es como ese apoyo que uno tiene, y los amigos también. Es muy importante para el músico. Ese oído, ese aplauso, es todo. Muy a gusto, teatro. Fue un ambiente muy cálido, de risas, de estar contento por esto de estar justamente en un teatro y de llegar con canciones inéditas, nuestras, bien recibidas también, ¿no es cierto? Así que la verdad que estábamos muy contentos. El crecimiento fue muy grande, a nivel artístico y a nivel también difusión. Empezar a sonar en la radio, y más ni menos de poder hoy día estar tocando en un teatro. Que eso para el artista es muy importante, porque es una puerta hacia otros lugares. A mí el folclore no solo me ha enseñado a cantar, sino de costumbres, de lo bueno. De valorar lo familiar, la amistad, sobre todo. Más allá de una música, es un modo de vida. Agradecer al municipio por todo, por lo que nos brinda. No solo a mí, sino a tantos artistas, a tantos amigos, colegas, que también tuvieron la oportunidad de estar acá. ¡Santiagueña de mi corazón! ¡Santiagueña de mi corazón!